Clucki Clucki, ¿cuál es la mejor clase para empezar a jugar si nunca jugaste roll? Quiero decir guerrero acá pero por una razón en particular, es que y lo viví el otro día en esta partida que vamos a hacer en colaboración con los chicos yo voy a jugar un guerrero y cuando armamos el personaje, el guerrero cada uno, perdón, lo armamos todos en unísono el personaje todos empezamos al mismo momento y trabajamos ahí, el tema es que yo terminé muy muy rápido de armar el personaje y como cada uno de ellos había hecho usuarios de la magia, tienen que elegir hechizos o sea, para aprender pero cuando vos empezás tenés que aprender las reglas de magia y cómo funciona todo eso y eso puede ser un poco más engorroso que las reglas del combate y la creación de personajes es muy importante a la hora de empezar a jugar para familiarizarte vos con cómo es el sistema porque vos a medida que crees el personaje tenés que ir aprendiendo cómo por ejemplo, cómo se ataca o cómo se hace una tirada de salvación así que si armás un guerrero vas a aprender estas reglas de combate de manera más fácil pero siempre también está el bueno, pero yo quiero jugar algo más sigiloso tal vez que robe, bueno hay que aprender a hacer las reglas de sigilo y de pícaro tal vez alguien que quiera empezar a jugar siendo un mago va a tener que empezar con las reglas de magia yo creo que guerrero como para tener un conocimiento general es buena opción pero si le ponen atención cualquiera puede ser MaxTM DM en nuestra party todos tienen una forma de ganar oro sea por una profesión, robando, etc. pero hay un noble que no sabe cómo poder rodear su rasgo o cómo obtener oro ¿Recomendación? si, tanto en el manual del jugador como en el Dungeon Master hay una regla perdón, hay una parte que explica cómo tener gente trabajando para vos como puede ser que yo tal vez tenés un taller de carpintería y cómo eso te genera ingresos a vos y cómo vos lo mantenés eso puede ser para un noble tal vez tenga campos o comercio podrías aplicarlo que tenga no sé, tres, cuatro granjas y las protejas y que tiene que tener guardas cubriendo las granjas gente trabajándolas y con esto comerciar así es una buena manera una buena manera de que un noble gane dinero también, digamos, si tiene una porción de tierra simplemente puede cobrar impuestos por la protección algo así, podría ser Karl Ruprecht Kroenen ¿Qué opinas de la frase? es lo que lee mi personaje para que los jugadores hagan cosas que quieren como personas y que van en contra de la narrativa del grupo hicimos un vídeo hace poco que es el vídeo del día de la mujer en el que en una parte específica hablo de lo que pienso de esa frase y yo considero que esa frase nunca es suficiente para justificar una mala actitud en la mesa porque es demasiado egoísta yo entiendo que puedas jugar un personaje egoísta pero si vos tenés si vos ponés a tu personaje por encima del disfrute del juego de rol que tienen tus amigos ya hay una discordancia en esto entonces a mí no me interesa seguir con esa actitud yo en este momento pararía la mesa charlaría a ver qué está pasando y trataría de solucionar las cosas pero bueno en el vídeo lo detallo un poquito más pero no me gustan no me gustan esas actitudes Matías Fontana Señor Demé hablando del oro que opciones copadas les puedo dar a mis jugadores para gastar ese oro aparte de objetos maycos dale para tener negocios que ellos no solo usen su riqueza invirtiéndola por ejemplo tener un puerto un astillero y eso te va a dar posibilidad de tener nuevos NPCs para que trabajen para ellos recién lo mencioné con el Noble por ejemplo que contraten mercaderes tengan gente trabajando para ellos en el manual de jugadores del master hay buenos consejos para llevar a cabo esto o conseguir información también se puede porque no si tienen muchísimo oro que tal vez quieran tener un castillo y quieran ser Lords de una tierra y hacer una suerte de Kingmaker está buena la idea también Floki ¿Qué manual básico recomiendas? para que lea en la cuarentena y aprender en los juegos online siempre me gustó el sigilo si estás jugando algo de fantasía medieval te recomiendo de IDE léete el manual del jugador ahí están todas las reglas que vos necesitas ignorar los hechizos no hace falta leer cada uno de los hechizos te va a hacer bien te va a venir bien información como siempre pero la parte de sigilo y combate es importante después hay otros juegos más por ahí con más interés en este este aspecto está Blades in the Dark que tengo ganas de leerlo vi un grupo de Rob jugando antes de que empiece todo esto en un en una ay me olvidé como se llama es un lugar cultural se me fue el nombre bueno es un lugar donde hay muchos grupos de Rob que van a jugar hay un barcito y y podés pedirte un café mientras está jugando a Rob y se reparten y vi un grupo jugando Blades in the Dark y suena re interesante y quiero agarrarlo Uraco Cabrera hola León ¿cómo vas? yo tengo una duda ¿cómo hago para que personajes con distintos objetivos se unen? bien primero vos tenés que generar algo en común para los personajes y esto suele ser el fin de la aventura o que haya algo interesante para ellos en la aventura si no cuál sería la razón de que estén jugando también siguiendo eso charlar con ellos y decirles que que se presten también a lo que vos planteas la idea es que los personajes de los juegos de rol en general estén dispuestos a salir de aventuras y a buscar algo para hacer deberían ser los héroes o los protagonistas de lo que sea que esté pasando si ellos se quedan esperando que haya algo que les interese personalmente y tal vez nunca suceda eso eso específico pero proponerles que si algo les interesa tanto tal vez lo tengan que ir a buscar dicho esto podés usar estos objetivos que ellos tienen como material para tu historia y buscar algo más grande todavía y mostrarles que hay cosas más interesantes así que yo lo que haría es agarrar esos dos objetivos y usarlos como parte de tu historia lo que sea que estés planeando y que ellos se den cuenta de que hay más cosas después Ezequiel Ramírez ¿qué puede hacer cuando matan a un PJ? siendo jugador o DM siendo DM matar a un personaje es medio momento duro perdón me describieron algo perdón matar a un personaje a mí me cuesta todavía pero si sucede sucede tampoco quiero andar rompiendo las reglas para salvarlo todos están en se ponen ellos mismos también en riesgo así que cuando matas a un personaje trata de que sea un momento va a ser un momento épico en la historia tiene que ser alguna razón buena para que muera un personaje ¿no? porque simplemente pasó digamos y si tenés la chance podés darle la oportunidad de decir algunas palabras como las últimas palabras o lo que sea y si sos jugador tenés que si es tu compañero tal vez darle alguna suerte de ceremonia por su muerte y si y seguir la aventura y si sos vos armate otro personaje y te digo seguís jugando ya fue recordalo porque te va a quedar a vos pero seguís jugando Miguel Campilongo hey Miguel ¿cómo estás? ¿puedes explicar cómo arreglarías un personaje neutral y maligno pico ahora asesino en Pathfinder? bien vamos por partes vamos a entender la parte de de maligno como egoísmo porque si si vos actuarías digamos de forma mala pateando al perro va a ser muy rápido que la gente no se quiera juntar con vos y vos tenés que estar en un grupo de aventureros así que principalmente lo que vas a hacer es tomar actitudes egoístas pero sos un pico a los asesinos sos una persona inteligente y consciente si vos sabés que necesitas a tus compañeros porque solo no vas a poder tenés buena habilidad para el sigilo buenas habilidades para el combate pero no te podés curar no podés lanzar bolas de fuego necesitas a tus jugadores para además conseguir más sujetos conseguir más oro lo que sea entonces yo buscaría la manera de influenciar al grupo con incitándolos a tu objetivo ¿no? pero con cautela no hace falta andar haciendo tiradas todo el tiempo podés ir tirando pequeñas frases dándole la razón a uno generando confianza demostrando lo que vos haces por ellos para que se sientan en deuda con vos y vos tengas un rango de libertad más amplio para actuar y el asesino yo siempre tengo esto tanto en Pathfinder como en deuda el asesino es una persona que está entrenada para matarlo de una manera más eficiente esto no quiere decir que tenga que ir por ahí matando todo el tiempo eso es eso es ilógico es ilógico y no tiene sentido hacerlo así sería el peor asesino de todos un asesino que hace las cosas bien no debería ser famoso debería ser una persona que nadie desconfiaría que es un asesino como una mariposa algo así entonces yo jugaría como alguien egoísta a la hora de repartir cosas probablemente tomaría una parte del botín para mí no diría absolutamente nada incitaría esperaría a que los demás contribuyan su idea y buscaría que o incitaría a la idea que más me sirva a mí de todo lo que presentaron Fylo tengo un amigo que tiene mucha imaginación y le gusta mucho la fantasía épica y tiene ganas de jugar con mi grupo el problema mi amigo es no evidente bueno esta es una pregunta súper importante ¿cómo hacemos para que jueguen? lo primero que tiene que pasar es que pueden buscar algún lector de PDFs así él va haciéndose familiar con las reglas y no sé si lo escuchan ahí está el gordo ahí se ve tiene que tener algún lector de PDF así se hace familiar con las reglas y ustedes lo tienen que ayudar un montón hacerle la hoja y si pueden conseguir un tablero para para que él pueda digamos identificar las posiciones les recomiendo que el tablero también tenga marcadas de manera con relieve quiere decir la separación de las de los casilleros entonces él va a poder darse una idea de dónde está todo y más o menos que hay en cuanto a la parte de descripción hay que describir un poco más narrar un poco más sobre los demás los demás sentidos ¿no? por ejemplo más sensaciones del tacto más olores, más sonidos, cosas por el estilo para que él se sienta más más adentro de la historia pero principalmente eso consíganse un lector de PDF y que se los vaya leyendo él después es ayudarlo a él en la hoja si pueden considerar alguna manera de que la hoja tenga un fraile eso les puede servir un montón y hacer el tablero de para que él pueda digamos identificar dónde está todo en qué momento después de jugar después de jugar después de jugar después no va a cambiar más nada eso es lo único que necesitan saber tienen que entender las reglas ubicar las cosas y se terminó a jugar seguro lo va a disfrutar un montón seguro imaginación y te gusta la fantasía ya estás listo para para jugar es bueno ahí está hay recomendaciones por ejemplo fiasco vienen ahí los chicos fiasco es una buena idea porque es un juego de error narrado esto siguiendo la pregunta viene ahí en buena acotación hay otros juegos que requieren más de narración en vez de un tablero por ejemplo vampiros que se describe la escena de acción y se lleva a cabo acorde a lo que el DM describe y lo que los jugadores perciben así que eso también puede ser un juego que no requiera tanto un tablero sino que sea todo más descriptivo no debería haber más nada que eso Sergio Fidalgo estoy haciendo una campaña para iniciar mañana y tengo una duda ¿qué recomendás a tener en cuenta para organizar los eventos de una sesión? si vos ya los tenés decididos estos eventos lo que te recomiendo es que incites el movimiento hacia esos eventos por ejemplo los jugadores se van a pasear y se van a comprar y se van pasando horas y horas del juego y vos no le estás y no hay ningún recuerdo en el juego o no hay ningún interés o ninguna sensación de apuro en llegar a esa situación por ahí se va a perder un poco la sesión tal vez la pasen bien igual eso no queda ninguna duda pero sí está bueno preparar algo y que los jugadores lleguen a eso y lo jueguen en cuanto a los eventos a mí me gusta siempre el final de la partida tiene que ser un momento dramático para cualquier lado o tenso o sentimental o de revelación lo que sea pero para mí ese es el momento final y todo lo demás es un creciente hacia ellos entonces que de a poco se vaya desarrollando el misterio hacia esa situación y eso va a ser el principio de la siguiente aventura entonces vos mismo te vas forzando a subirte la vara a vos de las cosas que me explicas así que yo diría que vayas con cuidado es aquí Ramírez ¿cómo narrar matar un personaje? hay muchas formas de hacerlo obviamente no voy a decir todas pero para mí lo importante es que vos le describas al jugador del personaje que está muriendo la forma en la que está muriendo y a los demás qué es lo que están viendo de toda esta situación porque por ahí no ven realmente el momento de la muerte en la batalla pero sí que es lo que está pasando en esa situación y la muerte del personaje depende siempre de lo que pase tal vez tal vez te recibe una bola de fuego en la cara y todo el daño de fuego que puedo recibir lo derritió y bueno, ahí no es mucho más para describir simplemente como la bola de fuego lo carbonizó tal vez una flecha del enemigo se le crea en el corazón y ahí vos podés escribir como digamos se tambalea un poco mira y lo último que ve antes de cerrar los ojos es el enemigo que está guardando el arco y sonriendo entre las hojas y cae algo así la idea es es darle al jugador los últimos momentos Leandro Corbieve hola León espero que esté bien estoy bien gracias por notar vos también ¿cómo medís las consecuencias al respecto de los actos de los jugadores? ahora mientras leía la pregunta yo sabía que el problema había sido un pícaro no se lo presentí un pícaro mató porque sí pero si pienso en consecuencias podría perjudicar a más de uno y no sé es es muy posible que que las consecuencias perjudiquen a más de uno porque el pícaro no no lo vieron solo o no está solo está con este grupo de personas que lo acompañan y si él mató a uno tal vez la manera en la que ese pueblo ciudad o lugar imparta justicia es agarrando a todos los sospechosos y si si saben que el pícaro fue tal vez estas personas están con él confabulando estas cosas podés buscar la manera de hacer un juicio con una investigación pero momento de enseñanza tratar de de detener estos asesinatos porque sí no hay razón para para hacerlo digamos de hecho es contraproducente para alguien que quiere mantenerse en sigilo andar matando porque sí ya de entrada supongamos que bueno la guarda está buscando a un tipo de capucha negra que usa cuchillo y tiene botas rojas entonces eso es atraer la atención de alguien y es alguien que debería estar rechazando la atención tratando de no generar estas cosas buscar podés que lo busquen los guardias a él y a sus compañeros que lo persigan por diferentes reinos que se lleve a juicio o que descubran esto otras personas relacionadas con el muerto y busquen venganza y los salgan a cazar que pongan precios sobre sus cabezas esas cosas por el estilo pero charlar con esta persona y contale que asesinar porque si no es no es necesario para nada menos de alguien que no quiera ahora si vos querés la atención y pretendés que esta sea la actitud hacia la vida es probable que sea corte tu tiempo de vida eventualmente te vas a encontrar alguien que no podés matar o te van a encontrar todas las personas amigas o familiares de las personas que fuiste matando porque si mis loots como controlas o llevas notas del tiempo durante las sesiones estoy por dirigir una aventura donde los pejotas tienen una única vela que los protege de un espíritu maligno y solo dura una hora encendida bien esta es una pregunta bastante común y por ejemplo en el combate el tiempo se reduce a los asaltos de 6 segundos entonces ahí el tiempo se mide de manera más específica en el día se mide más o menos como los jugadores vayan llevando tal vez se quieren quedar 3 horas topando cerveza lo que sea pero en tu caso vos sabés que la vela está dura una hora ellos probablemente también lo sepan entonces esta hora que vos tenés es muy importante para los jugadores y acá tal vez sea bueno dirigir minuto a minuto porque los jugadores van a van a estar interesados en ocupar esta vela esta protección que les da de la mejor manera posible así que acá tratá de llevarlo por ahí no minuto a minuto pero si quieren hacer una acción que toma 5 minutos bueno 5 minutos y es importante para ellos este tiempo así que lo tienen que aprovechar al máximo y lo van a tratar de aprovechar al máximo ahora si tienen esta vela que dura una hora y quieren hacer un ritual que dura 4 horas bueno lo lamento a la hora se termina la vela y podés seguir tratando hacer el ritual pero va a venir el espíritu maligno dicho esto tenerles paciencia porque es una situación de apuro de complicación y y hacer las cosas bien en una situación apurada suele ser difícil y tal vez se confunden en algunas cosas o algo por el estilo tal vez apaguen la vela y tengan que volver a aprenderla eso estaría bueno pero si anda midiendo poco a poco porque ellos lo necesitan de esa manera en otras situaciones no lo vas a saber leer estoy haciendo una campaña homebrew espero que esté pero me está costando crear el malo ¿cómo puedo hacer un interesante? ya sea un poderoso un mago o político o un pirata o un criminal tenemos un vídeo sobre los villanos te recomiendo mirarlo para mí la clave del buen villano está en que tenga una buena personalidad sea alguien interesante interesante como persona más allá de sus planes digamos que sea alguien con el que vos podés hablar y o aprender algo o decir me gusta me gusta escuchar a esta persona y que su plan no sea algo del todo descabellado digamos como que como que algún alguna parte del plan sea considerable un villano así es algo bastante estándar pero sirve espero que funcione Martin Plox consejos para dirigir una partida vía Discord bien vía Discord importante tener un servidor de Discord y cargarle al servidor un bot de dados enseñarle a todos cómo funciona ese bot de dados voy a seguir con el ejemplo de ID porque estoy asumiendo que todos vamos a ID pero está mal pero por ejemplo los bots de los dados tienen comandos vos le pones un comando y tira un dado de 20 un dado de 20 más algo pero por ejemplo reglas de ventaja y de ventaja están buenas y puede ser que el bot tire dados con ventajas o desventajas tira dos de 20 y se queda más alto o más bajo así que que todos aprendan los comandos o por lo menos tener los comandos a mano para que se puedan chequear y usar y si están jugando con escrito que se den tiempo a responder entre uno y el otro porque otro se fue tuvo que salir lo que sea entonces dale tiempo a responder y si están en llamada muteen el micrófono cuando no están hablando porque es molesto es molesto estar hablando entre 6 personas y que alguien no tenga el micrófono en silencio y se escuchan los ruidos de fondo de su lugar que otra vez tiene un perro y está ladrando eso es súper incómodo es súper molesto y mata mucho la situación del rol entonces aprendan a usar el presionar para hablar cada vez que tengan que hablar apretan hablan dejan de hablar sueltan y así va a ser más limpio el audio en general para todos al único que no le recomiendo usar esto es el DM porque es el que tiene que estar activamente hablando él puede usar el reconocimiento de voz y si necesita un tablero pueden usar rol 20 o como ya dijimos la hoja de cálculo de Google Docs de nuevo gracias por estar a todos los saludos y toda la buena onda todas las contribuciones que hubo entre todos espero que lo hayan disfrutado estuvo re bueno ah y si están interesados en rolear se están creando ya hay una segunda aventura sucediendo en nuestro canal de Discord va a estar en la descripción de este vídeo es público así que entren hay uno de los canales que se llama Buscando Rola y pueden anunciar que están interesados en buscar una partida tal vez haya gente que esté interesada en dirigir y se puede formar algún grupo o parados así que creo que eso es todo y nos vemos en el próximo stream todo el día hasta la próxima y nos vemos en el próximo stream chau 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 chau